Hola a todos, muy bienvenidos un día más a este capítulo de estas rarezas plásticas que tenemos entre manos. Y en esta ocasión os traigo un barco, el portaaviones USS Sangrila a escala 1.900 de la marca Limber, reeditado en el año 2015 con la referencia de catálogo HL442-12 por Round 2. Y bueno, ya sabéis que siempre hacemos una pequeña introducción al barco que poco a poco se ha convertido en un auténtico documental de historia sobre el barco. Y esto es lo que vamos a hacer con este primer vídeo. Vamos a adentrarnos en la historia del Sangrila. Venga, vamos para allá. ¿Qué es lo que os pensáis? Vivemos en un mundo completamente friki donde a algunos se les ha ocurrido incluso transformar al Sangrila en un personaje de anime. Y ahí lo tenéis. Realmente no he visto esta serie, no la conozco, pero desde luego esto no puede salir bien. Pero bueno, transformar un barco en una especie de superhéroe japonés es un poquito extraño. Pero bueno, vamos allá. Empecemos. Señor presidente, ¿de dónde han despegado los aviones que han atacado Tokio? Y Roosevelt, yo creo que sin intención de resolver los datos, de desvelar los datos, de una operación que era secreta todavía, que era casi suicida, que la historia ha etiquetado con el nombre de Ray Doolittle, dijo desde Sangrila. ¿Qué es esto de Sangrila? En parte esto lo dijo Roosevelt para desprenderse del engorro de los periodistas. En parte por seguir añadiendo un poquito de misterio a una misión que, como hemos dicho, era casi suicida, de un bombardeo a Tokio, el primer bombardeo que hacían los Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor, que supuso la contestación un poco de los Estados Unidos a Japón, ¿no? Ese intento por quitarse la astilla que le había clavado en pleno corazón en la base de Pearl Harbor en Japón imperial, ¿no? Bueno, ¿qué era esto de Sangrila? Pues bueno, Sangrila era el reino ficticio del Himalaya que el autor James Hilton escribió en su novela Lost Horizon, obra que le encantaba a Roosevelt y que vemos aquí en un par de portadas de la época. Y bueno, ¿qué podríamos decir del Sangrila? Bueno, aquí tenéis una imagen del Raid Doolittle, los B-25 Mitchell, sobre la cubierta del portaaviones CV-8 USS Hornet, que luego sería hundido en la batalla de Santa Cruz. Y aquí tenemos al propio Doolittle, junto con el capitán, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el capitán del navión, jefe del buque Hornet en aquel entonces, y con las tripulaciones que participaron en esa misión suicida, que entre otras cosas, debido al poco alcance que tenían estos aviones, el plan era despegar desde algún lugar del mar sin ser detectados por ningún barco japonés, lo que les llevó incluso a hundir un barco japonés que podía haber avisado y alertado de su posición, despegar con estos aviones B-25, llegar a Tokio, bombardear y luego intentar llegar a China como fuera y aterrizar en China y ser rescatados en China por las fuerzas que, a su vez, en China estaban luchando contra los japoneses. Algunos de ellos fueron capturados por los japoneses. Bueno, aquí veis a la mujer de Doolittle, votando el USS Angriela el 24 de febrero de 1944. Fue su madrina. Este buque empezó a construirse en enero de 1943 y sería entregado el 15 de septiembre de 1944. Se dieron muchísima prisa en terminarlo, desde luego les hacía falta tener portaviones a los estadounidenses en plena Segunda Guerra Mundial. Era uno de los 24 buques de la clase Essex y en este caso, como veis aquí, por su proa, era de la llamada subclase Ticonderoga. La Ticonderoga llevaba una proa muchísimo más larga que los Essex originales para añadir estos dos montajes múltiples de cuatro cañones de 40 milímetros tipo Bofors que eran accionados para evitar los aviones enemigos. Eran cañones antiaéreos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial os voy a pasar un poco a pies, puntillas, por la Segunda Guerra Mundial porque nos interesa sobre todo el barco, como habéis visto, de los años 50, 60 y 70. Pero bueno, en abril de 1945 se dirige a Auliti para unirse a la Task Force dirigida por el vicealmirante de Mark A. Mitscher con su grupo aéreo que es la CVG-85 y comienza ataques contra el sudeste de Okinawa. Después se emprende ataques ya directamente contra las islas del Japón. En la Segunda Guerra Mundial este barco es característico por su Z. Lleva una Z como única marca distintiva de que un piloto se estaba acercando o estaba aterrizando en el Sangrila y no en otro avión. Aquí lo estáis viendo en estas operaciones de Japón pues con aviones F-6 y F-4, F-6 Hellcat y F-4 Corsair. Bueno, después se emprende ataques contra Kyushu, como decíamos, que es la isla más grande del Japón que hay al sur, sufriendo muchísimas pérdidas. La cosa, cuando la guerra avanza y llega a territorio japonés, los japoneses defienden con una inco y una moral renovada su territorio y los estadounidenses desde luego se encuentran en una situación bastante crítica para llegar al suelo japonés. Después de ello regresa a Leite, donde se queda anclado en la bahía de San Pedro. Vuelven los ataques en Japón. Va a estar haciendo visitas a Japón constantemente, esta vez en objetivos como la isla central Honsu, donde está Tokio. Aquí lo vemos con el camuflaje que llevó en la primera parte de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Ese camuflaje tan astillado, tan precioso que tienen los barcos estadounidenses de la época. Atacan Nagato, el crucero Nagato, atacan el crucero Yodo, el acorazado Haruna también. El 15 de agosto de 1945 se da la capitulación de Japón. Como ya sabéis, los Estados Unidos se vieron tan mal con el tema de la ocupación del Japón que decidieron lanzar bombas nucleares que habían desarrollado sobre Hiroshima y Nagasaki. Y esas dos bombas llevaron finalmente al gobierno japonés y a su emperador Hirohito a firmar la rendición en la bahía de Tokio a bordo del acorazado USS Missouri. Esto tuvo lugar el... bueno, yo creo que recordar que fue el 12 de septiembre de 1945. Ese es el momento del final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de entonces, el barco va a realizar misiones de abastecimiento a las tropas japonesas a las tropas japonesas que estaban prisioneras y desarmadas y también embarcando material ya que no sirve para el combate ya que la guerra se ha acabado, que está en Asia embarcándolo para llevarlo de vuelta a los Estados Unidos. Y aquí vemos una imagen de uno de sus aviones, este caso es un Eldiber sobrevolando Tokio, justo después de la caída o de la firma de la rendición japonesa. Bueno, el año 1946 nos sorprende con el portaviones USS Shangri-La participando en la operación Crossroads, que esto es la prueba de la bomba nuclear mucho más potente que la de las que se tiran en Nagasaki y en Hiroshima. En este caso en el atolón de bikini, que muchos conoceréis por la famosa... la famosa esponja Bob Esponja, ¿no? El rollo este de Bob Esponja como un ser vivo y tal viene un poco por este rollo de que empezaron a hacer pruebas nucleares por aquí y seguramente la radioactividad les dio unos poderes especiales, ¿no? Y aquí veis una imagen de la explosión del hongo, de la bomba nuclear. Esto que estáis viendo aquí son barcos, no sería el portaaviones en concreto, Shangri-La, sino otros barcos que se sacrificaron por ver qué daños ofrecía la bomba. Esta operación Crossroads es famosa porque todavía no se tenían conocimiento de la radioactividad residual que quedaba después de tirar la bomba y muchos marineros acabaron con problemas. Después de ir a revisar cómo habían quedado los daños que habían tenido los barcos que habían estacionado allí, de ir a ver cómo habían quedado, fueron sin protección y la verdad es que es un escándalo. Cuando ves las imágenes de los marineros acercándose peligrosamente con sus barcos a la zona donde habían lanzado, hacía nada, una bomba nuclear, pues la verdad es que es para ponerse a llorar. Pero bueno, así son las cosas en este mundillo. Pero bueno, los últimos años de la década de los 40 los utiliza este portaaviones, que ya lo estáis viendo aquí, con ese 38 pintado en la cubierta con un avión destrozado, los utiliza participando en las calificaciones de pilotos para aterrizar en portaaviones. Esto, desde luego, pues es algo que, como veis, no es sencillo. El aterrizar en portaaviones es bastante complicado, y más en aquella época. Aquí veis un avión que se ha estrellado literalmente contra la cubierta, aunque parezca mentira el piloto de este F-6, creo que es un F-6 Hellcat, o no sé si es un F-6 Hellcat o un S-2, salió vivo. Estáis viendo por aquí hasta una rueda salir disparada en otra dirección. El piloto de este avión salió por su propio pie del avión. Es increíble, pero bueno. Tras ello, el 7 de noviembre de 1947, se piensa que ya no va a haber ninguna guerra. Estados Unidos tiene la bomba nuclear, se cree que tiene un poder incontestable por nadie, y cree que no va a necesitar tanto armamento como el que se había creado en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se decide poner en reserva muchísimos barcos que fueron construidos en el periodo bélico. El 7 de noviembre de 1947 es cuando le toca al CV-38, el USS Sangrila, o Sangrila, también le llamaremos Sangrila porque es su apodo, pasará a la reserva. Y esto lo hace en San Francisco. No hay necesidad de buques de guerra, vamos. No será hasta mayo de 1951 que el buque será reactivado. La guerra de Corea despeja cualquier duda acerca de la viabilidad del portaaviones en la guerra moderna y acerca de la intención del ser humano de conservar la paz. Como veis, no llega ni a seis años y ya estamos metidos en otro conflicto, para que veáis cómo es el ser humano a veces. Muchos dudaron de la posibilidad del portaaviones para la guerra actual, una guerra que se pensaba que iba a ser una guerra de bombas nucleares. En 1949 la URSS consigue desarrollar su bomba nuclear y sus aviones con capacidad de destrucción nuclear. Imaginaros. Se pensaba que una guerra futura iba a ser un señor sentado en una silla lanzando misiles nucleares o despegando bombarderos, mejor dicho, en esta época, y bombardeando objetivos nucleares. La guerra táctica, la guerra que representaban los portaaviones, parecía que no tenía ningún sentido. Pero en 1950, en 1953, en la guerra de Corea, los portaaviones tienen un papel primordial en esta guerra en presentarse en un lugar de forma rápida y tener una fuerza de choque muy importante sobre un lugar que está sufriendo un conflicto. Esto hace que muchos buques de la clase Essex, de la clase a la que pertenece este buque, este portaaviones, se vean involucrados en el conflicto. Pero Sangrila acabará de nuevo dado de baja. ¿Por qué? Porque hay planes mejores para él. Esto lo hacen en 1952 para entrar en un complejo proceso de modernización en el astillero de Puyet Sound. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos. Los Essex de la Segunda Guerra Mundial son modificados extensamente porque, vamos, esto, en el caso del Sangrila, implica dos modernizaciones, dos programas de modernizaciones en uno. Las modernizaciones se llamarán SCB-27 y SCB-125 y tenían que ver con la necesidad de seguir embarcando un ala aérea aceptable en un momento en el que los avances en la aviación implicaban aparatos de bastante más tamaño, con motores a reacción que precisaban también una mayor estiva de carburantes. Para ello, en el marco de la SCB-27, se ensanchó el buque, se ensancha por esta parte de aquí, se le añade toda una cintura a este buque, como si fuera un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, dándole un mayor... esto lo que se lograba es conseguir un mayor desplazamiento en toneladas, ¿no? Se redistribuyó y se redujo el armamento defensivo, que era ahora tan solo formado por cañones de 5 pulgadas y cañones en montajes dobles de 30 milímetros. Aquí no se ve muy bien, pero aquí tenemos los dos cañones de 5 pulgadas y luego, en esta parte de proa, tenían los dos montajes dobles, o sea, dos cañones de 30 milímetros, que son cañones antiaéreos, y básicamente eso y la reforma de la isla, la isla se le dota... se cierran todas las dependencias donde está el puesto de mando, digamos, tanto de aviación como el puesto de mando del barco, se cierran, ya no van al aire libre, y luego se le retiran todos los cañoncitos que llevaban delante y detrás de la isla para darle más sitio a los aviones que se tienen que ir moviendo. Como ya hemos dicho, tenían también... estos aviones tenían un mayor tamaño, aparte de necesitar más carburante, que el barco tenía que llevar más carburante para ellos, ¿no? Por eso se tiene que incrementar el desplazamiento del buque, ¿no? Vale, por otro lado, dos invenciones británicas... Aquí tenemos... dos invenciones británicas supusieron las reformas SCP-125, ¿no? Como es la cubierta oblicua y la proa cerrada o Hurricane Bow. Bueno, la cubierta oblicua es esta, habéis visto que antes aterrizaban con la línea de crujía del barco, con la línea, digamos, longitudinal de la forma del casco del barco, y luego el Hurricane Bow es esto que tenéis aquí, la proa para huracanes, una proa cerrada. Bueno, la cubierta en ángulo consiste en separar la trayectoria de aterrizaje de la proa del barco. Usualmente se desarrollan los trabajos de lanzamiento en la parte de proa, ¿no? Porque ahí es donde están las catapultas, las estáis viendo aquí. Y también se almacenan, se estivan los aviones en esa parte, ¿no? Y claro, el aterrizar un avión en la misma línea de crujía, pues si algo sale mal, y es algo fácil que salga mal en un aterrizaje en un espacio tan pequeño, donde el avión prácticamente se deja caer contra la cubierta, si algo sale mal, pues fijaos a dónde va el avión, contra los que están aquí, en esta parte de proa. Entonces a los ingleses se les ocurrió, pues nada, inclinar la zona de aterrizaje unos graditos hacia un lado, entonces si algo sale mal, el avión puede remontar el vuelo, se salva, y ya no depende de ser detenido por unos cables que antes existían en esta parte central del buque, que lo detenían de mala manera, y que podían no solo destrozar el avión que lo destrozaban, sino también acabar con la vida del piloto. Pero era el único mal posible, porque si no sería estrellarse contra todo lo que hubiese aquí estacionado, y aquello podía acabar en catástrofe, ¿no? Y vamos, creedme que si algo sale mal aterrizando, es muy probable que en un portaviones algo salga mal. Bueno, el Hurricane Bow es esta prueba cerrada que simplemente para intentar mejorar sus condiciones de navegación en, pues, en el mal a mar, ¿no? En condiciones de mal a mar. Además de esto, se le adoptan dos catapultas de vapor, aquí estáis viendo dos catapultas hidráulicas, este es el portaaviones Yorktown CV-10, pero en el caso del Sangril A, se le montaron dos catapultas más potentes de vapor, que es otro invento británico, por cierto, que permitían lanzar aviones muy, muy pesados, como, por ejemplo, el AJ-2 Savage y el novísimo A-3 Sky Warrior, dos bombarderos. Este barco y sus gemelos, el CVA-16 y el 31, fueron los primeros S reformados con todas estas características, ¿no? Pero por aquí pasarían 11 S más, o sea, los 14 portaviones en total. Aunque no todos, pues, fueron equipados de igual forma, tenían diferencias entre sí, que condicionaron tanto su aspecto como las misiones que realizaron, ¿no? Bueno, aquí estáis viendo una pequeña representación un poco de lo que era un portaaviones de la clase S y su evolución y sus diferentes variantes. Aquí tenemos, tal cual fue construido, el portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, lo que decíamos, una cubierta axial, una cubierta donde aquí se estacionaría, esto es la proa, esto es la popa, esto que veis aquí es la isla, aquí se estacionarían los aviones y tendría una catapulta para que estos despegasen. Un avión que fuera a aterrizar, aterrizaba por aquí, y si tenía la mala suerte de no detenerse, podía impactar contra lo que había aquí estacionado. Este es la reforma SCB-27. Ya habéis visto que el complejo sistema de la isla se redució muchísimo, se queda la isla mucho más pequeña, más espacio para mover los aviones por aquí y por allá, la cubierta sigue siendo axial y como veis, los cañones estos que veis por aquí, por todas partes, que son cañoncitos muy pequeños, aquí han desaparecido por completo y se han sustituido por grandes montajes de cañones, como veis, que van distribuidos a lo largo de toda la cubierta y de la proa del barco. La SCB-27C era lo mismo que la 27A, pero incluía dos enormes catapultas, dos larguísimas catapultas de vapor, que no cabían y tuvieron incluso que situarse un poquito torcidas, que eran mucho más potentes, y además se le añadió un ascensor, el ascensor número 3, se le quitó de esta zona, aquí lo estáis viendo más oscurito, este fue el ascensor número 3 en los buques Essex reformados normales y en los de la Segunda Guerra Mundial, y como estorbaba para las operaciones de aterrizaje, se les ocurrió desplazarlo hacia el costado de Estribor. El Antietam es un portaaviones experimental donde se probó la cubierta en ángulo, como estáis viendo, la cubierta oblicua o en ángulo que divide la zona de lanzamiento de aviones y de almacenaje de aviones de la zona de aterrizaje. Lo demás era un buque de la Segunda Guerra Mundial. Y luego ya estáis viendo diferentes cubiertas, una pues la de los buques modificados con la reforma SCB27C, luego cuando se les dota de cubierta en ángulo, el ascensor queda, como veis, mucho más retrasado. El ascensor de los otros está un poquito más cercano a la isla. Bueno, pequeñas diferencias. Y aquí estamos viendo a nuestro Sangrila con su Hurricane Bow, con su proa completamente cerrada, que permitía al barco someterse a condiciones de mal a mal. Bueno, ¿qué podemos decir? Que de estos 11 Essex reformados, hemos dicho que habrían diferentes cambios y algunos condicionaron un poco pues su papel, incluso dentro de la defensa naval. Unos se desarrollaron como portaviones de ataque o CVA y otros se especializaron en la lucha antisubmarina o CVS. Estos estaban equipados con catapultas hidráulicas que podían lanzar aviones menos pesados y estos iban con una dotación de vuelo de aviones A4 Skyhawk como el que veis aquí, el A1E Skyrider, el E1 Tracer de alerta temprana, o sea, de detección de aeronaves en torno al portaaviones, el S2 Tracer que es el famoso avión antisubmarino anterior al Viking y por supuesto los helicópteros antisubmarino SH-3 Seeking. En la clase Essex dos barcos nunca llegaron a reactivarse y vuelvo a poner otra vez esta foto porque uno de ellos es este de aquí el Franklin y el CV-17 Estos barcos quedaron muy tocados durante la segunda guerra mundial el CV-13 es el Franklin y el CV-17 el Bunker Hill Otros quedaron reformados únicamente así como muy básicamente en su configuración de origen y acabaron sus días como porta helicópteros estos son el CVA-21 USS Boxer el CVA-32 USS Leite el CVA-40 USS Taragua el CVA-45 USS el 45 Valley Force y el CVA-47 USS Philippine Sea de los reformados podríamos hablar de varias subclases según sus diferencias esas diferencias que hemos apuntado ya lo que se llamó lo que yo llamaría subclase Essex a ver sobre todo lo podríamos distinguir por la proa en primer lugar ¿no? lo que llamaríamos la subclase Essex con el CVA-9 USS Essex el CVA-10 el Yorktown el CVA-15 el USS Randolph el CVA-18 el Wasp y el CVA-20 el Bennington estos tenían esta forma de proa como veis no lleva horse no lleva cuernos y luego es una proa redondeada es más o menos redondeada pero tiene como veis aquí una nervadura vale luego vendría lo que nosotros llamaríamos o lo que yo llamaría la subclase Intrépid la subclase Intrépid montaría esto me voy a ir atrás estos fueron tres barcos que fueron reformados con estas modificaciones que veis aquí o sea en su día se le añadieron las catapultas de vapor las largas catapultas de vapor y el ascensor este que veis tan retrasado aquí en Estribor entonces cuando fueron reformados se convirtieron en estos en unos Essex que tenían horns que tenían los cuernos y que tenían ese ascensor tan sumamente hacia atrás hacia la popa estos serían el CVA-11 USS Intrépid el CVA-14 USS Ticón Droga y el CVA-19 que estáis viendo en la fotografía USS Hancock luego vendrían aquellos que yo he llamado subclase Lexington la subclase Lexington incorporaría tres portaaviones el CVA-16 USS Lexington el CVA-31 USS Bonhomme Richard y por supuesto nuestro CVA-38 USS Sangrila o San la principal diferencia es la forma tan aerodinámica de la proa aquí estáis viendo la Hurricane Bow que es completamente tiene una forma perfecta totalmente redondeada se ha intentado enrasar sin hacer nervaduras de ningún tipo como estáis viendo aquí no lleva ningún tipo de nervadura está todo lisito está todo perfecto y esto sabéis por qué es porque fueron los primeros que incorporaron esta prueba luego se vio que hacerla así era sumamente era complicarse la vida más de la cuenta y optaron luego por fabricar una prueba que hubiese que reformar menos que hubiese que retocar y desmontar menos cosas en el barco para reformarla y así abaratar esta prueba de aquí sería la de esta subclase bueno me he saltado una subclase que sería la que yo llamaría la Hornet la Hornet era básicamente lo mismo que los Essex solo que tenían una prueba como veis con esta nervadura que lleva aquí en esta parte de aquí así es como se les puede distinguir en la subclase Hornet tendríamos al Hornet CVA-12 y al portaaviones Carsage CVA-33 luego hay una clase que va un poco a la suya que tiene sus propias diferencias lleva catapultas de vapor se parece a la clase Hornet que sería la del USS Oriscani CVA-34 este es un barco que se botó después de la Segunda Guerra Mundial y que fue la vida fue fue el experimento de la SCB-27 el barco experimental donde se probaron todos estos cambios y también pues llevó siempre unas modificaciones muy a la suya para entendernos luego tendríamos subclases que no estarían reformadas como por ejemplo la Lake Champlain que sería se quedó el Lake Champlain FV-39 se quedó como un barco SCB-27A un barco sin modificar con la cubierta en ángulo y luego tendríamos el Anti-ETAM que sería un buque también experimental del que habíamos hablado ya antes que sería un barco de la Segunda Guerra Mundial con la cubierta en ángulo y vamos allá las reformas se ocuparon dos años en realizarse al portaaviones USS Sangrila puesto que estas reformas supusieron las SCB-27 y SCB-125 a la vez supusieron siete millones de dólares de la época y fue recomisionado fue de nuevo entró en servicio en el año 1955 para que os deis cuenta de hasta dónde llegaron estas reformas pasó de desplazar 27.000 toneladas a desplazar 38.500 o sea era vamos un barco con esteroides y todo esto con una velocidad de 33 nudos que alcanzaba que eso para un navío es una velocidad bastante alta daros cuenta que los Nimitz actualmente son buques que los portaaviones Nimitz me refiero superportaaviones son buques que llegan a los 34 nudos eso sí con 100.000 toneladas de desplazamiento pero son buques igualmente igual de rápidos que los Essex en esos no hemos cambiado en esta época aquí estáis viendo como le están poniendo la Hurricane Bow como están trabajando en las obras para crear esa proa y todo lo que tuvieron que desmontar para crearla y aquí lo estamos viendo en sus pruebas en el mar en 1955 entra en servicio de nuevo con estos cambios y opera en el Pacífico y en el Índico aquí va a estar desde 1955 a 1960 teniendo como puerto base San Diego en California aquí lo estamos viendo también con esas variaciones veis la cubierta en ángulo la isla mucho más pequeña que los buques de la Segunda Guerra Mundial los montajes de 30 milímetros antiaéreos los cañones de 5 pulgadas de 5 pulgadas que llevan aquí sus directores de tiro vamos es un barco completamente diferente ya os he dicho que en el desplazamiento es especialmente donde más se nota en 1962 es sometido un programa de overhaul en Nueva York otra modificación que le lleva a incorporar nuevos equipos radar y se le quitarán los 4 4 de sus 8 cañones de 5 pulgadas los aviones con el tiempo van a ser su principal defensa la principal defensa de un portaaviones en los años 60 ya tienen que ser sus aviones no pueden no pueden ser sus cañones rápidos por rápido que tuvieran este tiro los cañones antiaéreos no eran rivales para un misil y en los años 50 mediados finales de los años 50 ya se desarrolla esta tecnología de los misiles antibuque y esto pues puede causar un daño que un cañón no puede evitar sus aviones y el mantener alejados a estas amenazas son su principal baza antiaérea aún así va a retener 4 cañones de 5 pulgadas aunque va a retirar 4 cañones de 5 pulgadas y retirará todos los montajes de estos dobles que estáis viendo por aquí por aquí lleva otro aquí al costado de la isla lleva otro de 30 milímetros a ver si tengo alguna foto de aquí tenéis una foto también de la primera época con esos montajes de veis aquí aquí esto es un montaje de los cañones antiaéreos de 30 milímetros montajes dobles por aquí también veis otro aquí hay otro aquí estarían los dos cañones de 5 pulgadas aquí tendríamos dos cañones de 5 pulgadas perdón así mejor dos cañones de 5 pulgadas y aquí veis otro cañón doble de 30 pulgadas de esa manera se estructura la defensa ya sabéis esto de la defensa luego hablaremos un poquito de ello porque precisamente estos cambios en las defensas antiaéreas de este buque va a marcar la época de nuestra maqueta ya sabéis que los barcos están mucho tiempo en servicio y van sufriendo reformas y según el barco que nosotros queramos hacer vamos a tener que atender a este tipo de reformas que se hacen bueno en 1965 estará en Vique Seco de nuevo en Filadelfia realizando otro programa de modificaciones tras las cuales vuelve a la sexta flota en 1900 bueno vuelve a la sexta flota perdón porque se me había se me había ido de 1960 o sea cuando termina estas reformas en las que le estábamos quitando todos esos cañones abandona su puerto base en San Diego y pasa a la flota del Atlántico con su puerto base estaba en Mayport en Florida entonces este buque acabará operando en el Caribe en el Atlántico y en el Mediterráneo con la sexta flota es aquí donde se verá también en España en mi país de origen pero bueno durante estos este periodo de servicio en el Atlántico va a hacer un parón en 1962 donde es sometido a otro overhaul donde se le vuelven a quitar se le vuelven a quitar armamento y en 1965 de nuevo de nuevo entrará también en Vique Seco en los años que hay entre medias no hay nada más que caracterizar simplemente el barco pues va realizando misiones en estas zonas y tampoco hay nada más que subrayar ¿no? en 1969 este buque es reclasificado como CVA de CVA a CVS ya hemos explicado un poco mira aquí estáis viendo una panorámica una foto desde arriba donde veis los cañones de 5 pulgadas disparando todos a la vez bonita instantánea y muy difícil de lograr para coordinar el disparo de los 4 de los 4 cañones ¿no? volvemos un poco en 1969 es reclasificado como CVA de CVA a CVS esto implica pues un cambio vital de rol ¿no? mucho más específico en lo que es el papel antisubmarino esto comportaba que la línea de vuelo de un barco que fuese clasificado como CVA lo formaran dos escuadrones de pasar a dos escuadrones de caza VF en los en los aviones en los portaviones de ataque y dos escuadrones de ataque VA a los específicos de antisubmarino ¿no? los VS formados con estos aviones S2 Tracker un escuadrón de portahelicópteros o sea de helicópteros antisubmarino SH3 Sikin como el que estáis viendo aquí un escuadrón de cuatro aviones de alerta temprana VAW E1 Tracer y por último pues cuatro aviones de autodefensa que tenían Skyhawk como el que estáis viendo aquí pero la verdad es que el CVS 38 Usangrila nunca llegó a ser un portaviones antisubmarino con esta línea de vuelo tan específica este buque nunca llegó a perder los aviones de caza y de ataque propios de un portaviones de ataque pero se nombró como CVS 38 nunca fue un portaviones antisubmarino porque bueno esto ¿a qué se debió? pues seguramente a la necesidad de portaviones que tenía la US Navy en el momento en el que se desarrollaba la guerra de Vietnam de hecho es enviado a la flota del Pacífico después de ser reclasificado como CVS 38 y de nuevo vuelve a su puerto de base antiguo a San Diego o sea que tenemos un periodo que va de 1955 a 1960 operando en el Pacífico de 1960 a 1969 operando con la sexta frota en el Mediterráneo en el Atlántico y de 1969 hasta el final de sus días operando de nuevo en la flota del Pacífico en San Diego con base en San Diego y bueno pues nos vamos a Vietnam su único tour de combate en la guerra de Vietnam os voy a poner fotos también del F-8 Crusader un F-8 Crusader un avión de caza que nunca perdió este navío y aquí lo estáis viendo pues caminito de Vietnam con los A-4 Skate Hawk sobrevolándolo y a ver vamos para allá y vamos poniendo instantáneas de estos años ¿no? de ese único tour de combate en Vietnam es el único tour de combate después de los que sufrió en la segunda guerra mundial este va desde abril de 1970 hasta noviembre de 1970 formando parte de lo que se llama la Yankee Station los buques destacados al norte del mar de China para atacar objetivos en Vietnam del norte los que lo tenían más chungo vamos con una base de operaciones en Sub-Big Bay en las Filipinas bueno a la vuelta de este tour la US Navy ya estaba avanzando en la construcción del portaviones CVN 68 o sea el Nimitz tenéis que pensar que el Nimitz que fue iniciado en el verano de 1968 es un buque que tiene unas 104.000 toneladas de desplazamiento acababa de iniciarse también su gemelo en el año 70 en el mismo año 70 el CVN 69 el Dewitt de Eisenhower y se trabajaba ya en un sustituto del F4 Phantom el F111B el F4 Phantom dicho sea de paso era el avión que había sustituido ya al F8 Crusader un avión que era retenido en las cubiertas de estos portaaviones como estáis viendo aquí en la cubierta del Sangrila porque si le metes una notación de aviones F4 Phantom a uno de estos portaaviones su número de aviones de caza tendría que reducirse porque eran aviones más grandes más complejos necesitaban más combustible en fin estaban condenados los portaaviones de la clase S a montar aviones ya obsoletos en esta época en la que se estaba desarrollando un avión que luego daría pie al F14 Tonkat o sea estamos en un momento en el que el portaaviones ya está completamente obsoleto es un portaaviones pequeño ¿para qué nos vamos a engañar? ese es el principal problema ya son trabajos muy complejos pues supone la apuesta a punto bueno el más más que nada el tour de combate sobre Vietnam pues fue bastante bastante bueno perdieron pocos aviadores que es lo mejor que se puede decir de algo así prefiero no saber a qué se dedicaron pero me imagino que y quiero creer que fueron al ataque de objetivos estratégicos en Vietnam del Norte y en la ruta Ho Chi Minh que era la ruta que bordeaba Vietnam del Norte y Camboya y que servía para pasar bituallas desde Vietnam del Norte a Vietnam del Sur para abastecer a las guerrillas comunistas que luchaban en Vietnam del Sur bueno después de esto el el buque se dio de baja esto llevó a una decisión de desactivación ya finalmente y comenzaron los trabajos de desactivación ya en 1971 en Mayport son trabajos que eran bastante delicados que requieren tiempo suponen la puesta a punto de todos los equipos por si acaso el barco vuelve otra vez a estado operativo y esto pues se da el 30 de julio de 1971 aquí veis instantáneas del barco en su servicio a Vietnam en la bahía del Sub-Big Bay en Filipinas aquí tenemos otra instantánea del navío con aviones Sky Rider sobre su cubierta y sube sobre su Hangar 2 que está en este caso bajado aquí vemos ya el Sangrila en la reserva naval conservado preservado por si alguna vez tiene que volver a entrar en combate esto se hizo los trabajos ya se concluyeron el 30 de julio de 1971 y desde 1971 hasta 1982 momento en el que ya definitivamente se le da de baja momento en el que ya se considera que no se va a poner otra vez en activo este barco pasarán 11 años en la reserva hasta que ya en 1982 empiezan los trabajos para darlo para ser deguazado en este momento el barco pasa a manos de la autoridad portuaria estadounidense el Maritime Administration para que proceda a subastar el buque para su desmantelación las condiciones son pues que debe hacerse en Estados Unidos ¿por qué? porque se considera porque se considera que todavía sigue siendo un arma con una tecnología que es propia de Estados Unidos y puede caer en malas manos como le pasó a los australianos con su portaaviones que acabó en manos chinas y por supuesto antes de deguazarlo lo revisaron completamente eso no sé si lo sabéis pero es muy curiosa esa historia bueno lo que pasa es que claro las condiciones son que debe hacerse en Estados Unidos la oferta de desguace pues son irrisorias y el barco se queda hasta 1986 desde 1982 hasta 1986 no tiene ofertas son ofertas ridículas y no se desguaza la US Navy recibe de nuevo del Maritime Administration el barco como un residuo y la US Navy aprueba abrir la posibilidad de escuchar ofertas de desguace fuera de Estados Unidos pero a la vez lo detiene puesto que hay tentativas por transformarlo en un buque museo en Florida y esto se da en el año 1987 no prosperará no conozco los pormenores pero no funcionó y salió finalmente de nuevo a supuestar en 1988 en 1988 la empresa Lung Ching Steel Enterprise comprará el navío para desguazarlo y esta empresa que es de Taiwán lo remolcará hasta allí donde se desguaza en el año 1989 y este es el final de nuestro barco de nuestro CV-38 el CV-38 recibió dos estrellas de combate por su servicio en la Segunda Guerra Mundial y tres por su único tour en Vietnam en la Yankee Station también es llamativo que en un buque de estos en los 44 años que el CV-38 estuvo a flote solo pasó pues 21 de ellos de servicio es muy curioso el resto de años estuvo reformándose estuvo anclado estuvo preservado una curiosidad de este barco es que estuvo en los planes del gobierno británico en los planes del gobierno británico por incorporarlo a la Royal Navy junto con su hermano de la clase Essex el CVS-10 USS Yorktown que hemos visto antes en una foto la Royal Navy quería una alternativa barata para sustituir al Hermes y reemplazar al Victorious y parecía que estos Essex de 38.500 toneladas de desplazamiento eran ideales para ello y para operar con pocas reformas con los F-4 Ka Phantom 2 y los Black Bull Book and Air recordar por lo que antes habíamos dicho de que el Phantom no podía operar en los buques estadounidenses no es que no pudiese operar en estos buques podía operar lo que pasa es que el ala aérea embarcada tendría que ser mucho más pequeña y por eso no convenía operar aviones tan grandes en los buques de la clase Essex sin embargo los ingleses operaban un menor número de aviones por portaaviones entonces aquí sí que podía hacerse esta operación muy bien pues dicho esto era una forma pues mucho más barata al desarrollo de un proyecto autóctono que habían pensado los ingleses era una clase de portaaviones de 63.000 toneladas de desplazamiento que preparaba la Royal Navy y que fue conocido como CVA-01 se pensaba que era una buena opción pese a los 20 años de servicio que tenían ya en sus cuadernas estos portaaviones de la clase Essex estadounidenses ya que bueno estaban bien mantenidos y se pensaba que tenían como mínimo 5 años de operación a pleno pulmón la cosa no quedó en nada finalmente pero es que no solo no se optó por los Essex porque es que también ni se desarrolló CVA-01 es que tampoco se reformó siquiera el portaaviones HMS Eagle y acabó retirándose el reformado a Royal que era el único portaaviones potente que tenía la armada británica en aquellos años la marina inglesa se acabó transformando en una marina de risa donde habían cruceros lanzamisiles y portaaviones portahelicópteros de asalto esto pues destrozó la armada vamos tuvo la suerte de que alguien creyó en un avión el Hawker Sidley Harrier que todos tenemos en mente y desarrolló el aparato para realizar misiones de defensa aérea con un nuevo radar aunque eso es un poco una historia de otra es arena de otro costal es otra historia el Harrier sería el avión que se montaría en los nuevos portaaviones de la clase Invencible y en el Hermes que se reformó para operarlos y gracias a esto pues tuvieron algo en las Malvinas que llevar para luchar en contra de los argentinos sino yo creo que la historia de las Malvinas la invasión argentina a las islas Falklands inglesas o las islas Malvinas para los argentinos el freno a todo esto pues fue en parte el hecho de tener aviones de combate como los Harrier operativos en la zona y esto no se podía hacer si no había portaaviones que eran capaces de llevarlo y esto se hizo porque a alguien se le ocurrió la genial idea de descartar todo lo que habían hecho sus antecesores y montar aviones en barcos volver otra vez al modelo de portaaviones y no de portaaricópteros si no ya lo hubiéramos visto bueno pero lejos de eso es que se me ocurre otra cosa el CVA 38 pudo haber entrado en servicio en los años 80 o sea de este estado en el que lo estáis viendo aquí lo podían haber rescatado para el para volver a entrar en servicio en los 80 al calor del plan Reagan-Lehmann Lehmann era el secretado de estados para la US Navy para la Marina del gobierno de Reagan yo creo que es mejor es más conocido como el plan de los 600 parcos esto es que para intentar hacer una contrapartida a la Unión Soviética los Estados Unidos intentaron readmitir o crear una armada de 600 parcos que pues de alguna manera rivalizase con la soviética que tenía más o menos esta proporción de navíos era un colosal proyecto para crear pues eso una armada a la altura numérica soviética a costa también de reflotar buques de la Segunda Guerra Mundial pero esto no era tan fácil y tan sencillo porque el estado de estos buques tras 10 años simplemente de estar en la reserva era calamitoso y se optó por no por no hacerlo se optó se llegó a hacer una armada no de 600 barcos pero sí de 594 pero fabricando nuevos barcos se optó por desarrollar y fabricar nuevos barcos y pues otros como los Missouri la clase Iowa por ejemplo de acorazados volverla a sacar a flote bueno chicos con esto pues hemos terminado un poco con este documental este breve documental bueno breve no es tan breve 48 minutos hablando de los portaviones de la clase S reformados con la SCB 125 y un poco pues para que os suene que consistían estas reformas y también la historia de un buque de estas características una historia bastante aburrida porque normalmente y gracias a Dios no se vio envuelto en muchos problemas pero sí que como ya habéis visto recibió 5 estrellas por servicios en combates aéreos y una una nota negativa es que fue retirado en 1947 pensando en los Estados Unidos que el mundo no se iba a ver en una guerra en muchísimo tiempo y tan solo 5 años más tarde de la segunda guerra mundial tuvo que volverse a tener en consideración a estos portaviones retirados después de la segunda guerra mundial porque ya había otro conflicto en ciernes el inicio de la guerra fría el conflicto de Corea bueno chicos sin nada más despedimos este vídeo y dentro de poco vamos a hablar de la maqueta en particular muchísimas gracias por aguantar el peñazo espero que os haya servido para conocer algún dato más acerca de estos buques de los que no hay prácticamente nada en español publicado y desde luego me parecen trascendentales desde el punto de vista histórico no solo por su papel en la segunda guerra mundial sino también por su papel en la guerra de Vietnam un barco de 38.500 toneladas que fue retirado entre otras cosas para dejar paso a los modernísimos portaviones de la clase Nimitz 104.000 toneladas a 34 nudos una burrada que podía hacer gracias a su propulsión nuclear o sea otro mundo completamente diferente al que tenemos enfrente pero pese a ser un mundo muy diferente a este son buques muy válidos que fueron demostraron que eran altamente versátiles y que hicieron su papel sobradamente bien muchísimas gracias chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao 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 chao